Santa Biblia para mí Escuela Bíblica a la luz de la palabra Escudriñando las Escrituras Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación presenta a la luz de la palabra Un estudio expositivo de la palabra de Dios una presentación minuciosa de toda la Escritura porque es inspirada por Dios y útil para enseñar para redar huir, para corregir para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto enteramente preparado para toda buena obra Escuela Bíblica a la luz de la palabra edificando sobre la roca Primera carta del apóstol Juan Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido Cuando en aflicción está Tú me enseñas a triunfar De la muerte y el pecado Continuamos con la primera carta de Juan y trataremos de concluir un versículo que estamos exactamente en el versículo número 2 del capítulo número 3 leemos un poco lo que estamos exponiendo en el contexto de estos tres versículos prácticamente pero tomando los dos primeros dice el apóstol Juan Mirad cuán gran amor nos ha otorgado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios y eso somos por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a él Amados ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser pero sabemos que cuando él se manifieste seremos semejantes a él porque le veremos como él es y todo el que tiene esta esperanza puesta en él se purifica así como él es puro y yo creo que lo que más resalta en estos versículos que estamos tratando de exponer hemos dicho son tres cosas importantes Juan nos está dando esta enseñanza de poder apreciar o valorar lo que tú y yo somos en Cristo y en lo particular es un pasaje donde cada vez que encontramos o cada vez que encuentro me imagino que también cada uno de nosotros lo que Dios nos enseña que somos esto es algo que yo creo que ninguno llegamos a comprender en verdad todo lo que Dios nos está enseñando y a veces como que menospreciamos mucho lo que Dios nos declara que somos en Cristo hijos de Dios y esta es una palabra que ha sido muy confundida dentro del ámbito secular prácticamente aquel que no tiene a Cristo pregunta si todos somos hijos de Dios bueno hemos aclarado quienes son los hijos quienes son los que pertenecen solamente a la creación de Dios es necesario que para ser hijo hemos expuesto que necesitamos ser adoptados necesitamos pasar por la cruz necesitamos estar en Cristo haber un pasado borrado por la sangre de Jesús y ser declarados nuevas criaturas ese es el nacer de nuevo esa es la regeneración por el Espíritu Santo pero Juan nos está enseñando algo más nos hace apreciar dijimos que aunque no viene explícitamente implica esto en el pasaje porque nos está enseñando lo que somos y creo que es sabio recordar y apreciar también lo que ya no somos y lo que ya no somos es lo que éramos por naturaleza y hemos expuesto Juan no solamente lo que nos enseña aquí sino Pablo a los Efesios éramos, dice, hijos de ira o hijos de desobediencia y esto es lo que éramos todos los hombres sin exclusión de nadie como todos venimos al mundo pero este es el hecho por el cual nosotros valoramos tanto o debiéramos valorar lo que Dios nos dice que somos ahora nosotros somos hijos de Dios así que pudimos ver lo que éramos lo que somos en Cristo pero también hay otra parte que Juan nos está enseñando es lo que seremos también y esto es algo enfático en el versículo número 2 porque dice amados ahora somos hijos de Dios pero dice y aún o sea, esto nos está marcando un tiempo sin haber concluido esto nos está marcando un futuro por eso Juan dice y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser o sea, todavía sigue Juan diciendo hay algo que todavía no somos pero mira lo que dice ya somos hijos de Dios o sea, no hay algo más grande que el poder ser parte de la familia de Dios el haber nacido de nuevo y no solamente por el título que la Biblia misma nos enseña y que Juan mismamente nos está dando por concluido declarado como hijos de Dios sino lo que encierra en sí mismo el ser hijos de Dios Juan dice no solamente es que seamos hijos de Dios sino que todavía hay algo que no somos ahora me gustaría aclarar un poco y este es un punto muy importante porque lo que nos está enseñando no es que nosotros aún no tengamos esa identidad perfecta con Cristo en cuanto a nuestro ser interior en cuanto a nuestra parte interna o nuestro espíritu nosotros nacemos de nuevo y nosotros en esa justificación por la sola fe posicionalmente tú y yo somos santos puros y Dios nos ve en esa manera que la distorsión que nosotros tenemos en cuanto a esa naturaleza caída de Adán hacia nuestros días no nos deja apreciar con claridad pero como Dios nos ve a nosotros nunca nosotros nos veremos porque la obra del diablo precisamente es hacerte ver o hacerme ver que tú no eres aquello que Dios nos está enseñando que somos y no tenemos esa visión en nuestro tiempo presente para poder ver con claridad lo que en verdad trae la profundidad de los ojos de Dios hacia nuestras vidas no por lo que tú y yo somos sino por lo que Cristo es en nosotros y eso ha de ayudarnos en momentos difíciles esa es una gran realidad que la Biblia nos enseña y donde el diablo siempre tiende a engañarnos a traer desánimos o a que podamos retroceder o a que podamos desistir en cierto tiempo de nuestra vida cristiana precisamente ataque la identidad lo que tú y yo somos en Cristo él tiene un principio en su obra y él distorsiona lo que Dios nos enseña a través de la palabra la obra del diablo precisamente es esta o el engaño el ataque contra los hijos de Dios tiene que ver mucho con la distorsión que él trae en cuanto a la declaración bíblica que Dios dice que somos pero dice aún todavía no somos lo que habremos de ser y esto necesariamente tenemos que seguir hablando en este punto ya me gustaría personalmente pasar a otro más pero nos está hablando de algo que todavía no somos pero a qué toma referencia aquí el apóstol Juan o cuál es el punto específico donde dentro del contexto bíblico y dentro de la doctrina porque en esto encierra la doctrina de la glorificación Juan nos está haciendo ver posiblemente incluso para aquellos que ya sabían Juan está recordando lo que todavía no somos y lo que todavía no somos no es lo que Dios ve en ti y en mí es aquello por lo cual todavía no llega el momento de la glorificación en nuestras vidas Juan dice y lo dice bien claro en el versículo número 2 aún no se ha manifestado lo que habremos de ser pero sabemos que cuando Él se manifieste y entonces pone un periodo una dispensación un punto un tiempo lo que Juan dice todavía no sois lo que habréis de ser o lo que vamos a ser pero porque aún no se ha manifestado ¿quién? Cristo entonces Juan dice hay una etapa en nuestras vidas cristianas que nosotros no podemos lograr en nuestro cuerpo presente porque lo que limita esa transformación precisamente es el regreso de Cristo y a la misma vez nos hace ver y nos alienta que nosotros deberíamos de estar enfatizando más de lo que hacemos aquella esperanza que tenemos de la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo porque si tú y yo tenemos esto bien entendido y lo creemos que Cristo va a regresar también creemos que Él nos ha dado el Espíritu Santo no nos ha dejado huérfanos y Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo pero dice que Él regresará y esto es algo que tenemos en múltiples pasajes de las Escrituras pero entonces ¿a qué hace aquí referencia el apóstol Juan? bueno el apóstol Juan nos está enseñando algo que aún todavía no hemos llegado me gustaría que fuéramos a primera de Corintios porque lo explica muy bien el apóstol Pablo esa glorificación ese tiempo cuando nosotros tengamos cuerpos glorificados está limitado por el regreso de Cristo mira solo y exclusivamente por el regreso de Cristo y es esa etapa final de la redención que la Biblia nos enseña que aún no ha acontecido y que nuestros cuerpos presentes sin el regreso de Cristo no puede acontecer y es lo que Juan está tratando aquí de hacernos ver en una manera bien clara recordatoria para algunos posiblemente un poco nueva otros nueva pero como quiera nos está hablando a los cristianos que esto es algo que tenemos que tener bien bien firme en nuestras vidas pero el apóstol Pablo escribiendo a una de las iglesias aquí en Corinto o a la iglesia de Corinto donde estaba localizada en Grecia situada en Grecia dice en el versículo número 30 del capítulo número 1 más por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús pero mira lo que dice Pablo el cual se hizo para nosotros sabiduría ¿de quién? de Dios y justificación bueno ese tipo ese principio de sabiduría de Dios ya ha sido impartida a nosotros a través de Cristo es poder y sabiduría ¿de quién? de Dios la justificación donde posicionalmente tú y yo somos declarados inocentes siempre me gusta ilustrarlo como lo que en verdad es en esa corte celestial donde Dios ha sido el juez y él es el juez ya no es nuestro juez ahora es nuestro padre porque estamos en Cristo ya no nos acercamos a un trono de juicio sino que nosotros nos acercamos a un trono de gracia ¿ve la diferencia que hay? nosotros estamos en Cristo los cristianos y el mismo autor de verodice acercado pues confiadamente ¿a dónde? y eso es algo de mucho valor porque tú y yo en Cristo no nos estamos acercando a Dios como un juez sino ahora Dios es nuestro padre y ahora el autor de verodice ahora te puedes acercar a Dios con con confianza porque el trono de Dios para sus hijos nunca más será un trono de juez para juzgarlo en cuanto a la salvación estamos hablando en cuanto a las obras habrá un bema habrá un tribunal de Cristo pero será para recompensas nunca va a ser para decir que no fuiste salvo si eres cristiano ya eres salvo luego habrá una recompensa que se clasifica en la Biblia con cinco coronas que tendrán que ver específicamente o galardones con el trabajo que tú y yo hemos hecho con nuestra salvación como Pablo Isaro Filipense como nosotros hemos trabajado nuestra salvación eso es diferente Pablo enseña a los corintios o enseña también a los romanos y está establecido y hay un día en el que vendrá en el que tendremos que rendir cuentas es en ese tribunal de Cristo no en cuanto a nuestra salvación sino en cuanto al trabajo que nosotros hemos realizado por haber sido salvo por eso cuando una persona llega a Cristo cuando nosotros estamos en Cristo y nosotros tenemos una conversión verdadera la visión del mundo cambia para nosotros totalmente y siempre o hay cavidad en cuanto a decir bueno yo soy salvo yo puedo llevar mi vida cristiana y es verdad tú puedes llevar tu vida cristiana tú puedes hacer todo lo que te has propuesto tú puedes seguir siendo cristiano y asistir a una iglesia es bíblico no debemos dejar de congregarnos dice también la Biblia como algunos tuvieron por costumbre y hay un sinfín de cosas que Dios puede aprobar y no hay pecado en ello yo creo y la Biblia nos enseña muy claramente que cuando tú y yo tenemos esa conversión cuando tú y yo apreciamos lo que Dios ha hecho por nosotros cuando tú y yo somos hijos de Dios y hemos apreciado lo que Dios ha hecho en Cristo ese pasado de condenación que teníamos estar viviendo en el mismo infierno siendo hijos de ira hijos de desobediencia estando muertos en nuestros delitos y pecados y en ese cambio en ese nuevo nacimiento en esa posición que tú y yo tenemos ahora en la justificación por la sola fe en la persona de Jesucristo es tan grande es tan especial que cómo quedarnos ¿verdad? simplemente sin dedicar nuestras vidas a aquel quien dio su vida por la nuestra no hay mejor provecho es que no lo encontramos ni lo encontraremos entonces vivimos para él le servimos porque creemos que posteriormente después de que tú y yo partamos y después de que acontezca un cierto tiempo que el Señor nos enseña habrá un tribunal de Cristo y entonces habrá una recompensa si tú y yo creemos eso no estaremos dedicando nuestro tiempo para un sinfín de cosas en este mundo y en eso hay mucha parte carente o débil en mucha o en muchos cristianos porque están dedicando sus vidas a cosas temporales finitas cuando Dios dice si en verdad yo soy tu Dios deberías de creer que posteriormente cuando tú partas de esta tierra o habrá un día en el que habrá recompensas y ahí ahí tiene que ver con lo que tú y yo hemos hecho con nuestra salvación no es un juicio como el juicio del gran trono blanco donde no habrá ningún cristiano ahí no se va a juzgar la salvación de ningún cristiano y creo que es muy enfático lo que Pablo dice a los romanos en el capítulo 8 en el versículo número 1 después de la conclusión del capítulo número 7 y ese capítulo entra en un proceso de la vida del espíritu tratando la santificación del creyente y dice ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús te imaginas si la biblia dice ninguna es ninguna pero tú y yo vivimos en esa manera porque es fácil profesar no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo pero manifestamos porque el versículo 1 no queda ahí que sigue diciendo romanos capítulo 8 versículo número 1 para los que no andan conforme a la carne sino que andan conforme entonces hay una continuidad hay un seguimiento de la vida del espíritu en dedicación de nuestros días en esta tierra porque dice los que no andan esa palabra es nuevamente peripateo los que no están viviendo de cualquier manera los que están dejando una marca una huella con sus vidas en este mundo y claro que hay muchas cosas que nosotros podemos hacer pero a veces es raro ¿verdad? que lo que deberíamos de estar haciendo es lo que no entra en nuestra agenda o en nuestros apuntes o en nuestros proyectos tenemos tantos proyectos ¿verdad? que lo último que se nos viene en mente es servir a Cristo y no digo que sea malo o sea pecado pero el hecho de que tú y yo tengamos una vida nueva en Cristo y dediquemos para nosotros mismos en vez de estar dedicándola para Cristo sí que habla de algo deficiente no sé si entendemos esto ¿sí o no? es el motivo ¿verdad? por el que tú y yo o alguno de los que estamos aquí sin duda estamos por servir a Cristo no tiene que ver con reto en sí tiene que ver con algo que hemos entendido de que esta es la obra de Dios este es un campo de batalla este es un campo de trabajo y nosotros queremos hacer lo que hacemos para Dios y eso habla mucho en cuanto al corazón con que nosotros pudiéramos hacer las cosas podemos estar aquí todo el tiempo también que queramos es una gran verdad profesando ser cristianos es otra gran verdad y sin embargo no está haciendo las cosas para Cristo esa es otra gran verdad por eso hay algo que de ahí nos enseña tanto en el Antiguo y en el Nuevo Testamento que dice que Dios no mira lo que los hombres ven los hombres simplemente tu vista y mi vista lleva a una vista superficial a lo externo y claro el hombre se esfuerza o nos esforzamos veces cada uno de nosotros por mostrar una apariencia ¿esta es una verdad también sí o no? hay veces que sí pero dice que ante los ojos de Dios Dios ve lo que el hombre no ve los ojos de Dios son ojos donde todo lo escudriña no hay ninguna barrera que se pueda opacar a la vista de Dios porque él es fuego él tiene ojos como llamas de fuego dice Apocalipsis y dice que Dios mira lo que hay donde en el corazón el hombre está viendo lo externo las apariencias entonces pudiéramos aparentar muchas cosas pero en definitiva lo que a ti a mí nos puede consolar es lo que Dios está mirando en nuestros corazones de ahí que enfatizamos tanto hacemos énfasis en tener una verdadera relación con Dios en ese día a día ¿verdad? en esa comunión que tú y yo tenemos con Dios en esa manera de vivir en cómo tú y yo tememos a Dios cómo tú y yo somos fieles con lo que Dios pone en nuestras manos eso habla mucho del carácter de Cristo en ti en mí porque eso es temer a Dios y lo que la vida nos enseña es entonces nosotros como hijos de Dios pasamos a un punto que la vida nos enseña que no somos algo que vamos a hacer pero que no podemos conseguirlo en esta vida por eso entra la doctrina en parte de la glorificación que significa este punto final que Pablo presenta a los corintios de la doctrina de la redención sabiduría justificación y santificación o redención y por qué usa Pablo la palabra redención aquí en la Biblia de las Américas en el versículo número 30 es la que usa creo que también en la valera como dice el último punto redención el cual hizo para nosotros sabiduría de Dios justificación y santificación y redención bueno este punto de redención o glorificación implica lo que Pablo dice aquí a los tesalonicenses primera de tesalonicenses capítulo 5 versículo número 23 y el apóstol Pablo quien escribe aquí en la iglesia de Tesalónica dice y que el mismo Dios de paz os santifique por completo y que todo vuestro ser y ahora Pablo aquí está exponiendo lo que es todo nuestro ser y dice espíritu alma y cuerpo sea preservado irreprensible para cuando para la venida de nuestro Señor Jesucristo y este es un texto muy especial también porque cuando tú y yo acudimos a Cristo somos justificados como hemos dicho posicionalmente nos ve santos puros nos ve en Cristo eso es algo tan grande como lo que la Biblia enseña en cuanto a la justificación ninguna condenación en cuanto a esa condenación por no ser salvo ninguna tenemos un lugar donde acudir y es que tenemos a Cristo como abogado por eso Juan hemos estado estudiando precedentemente y si pecamos como cristiano tenemos abogado para con el Padre y dice que es a Jesucristo el justo o sea no hay motivo no hay ningún punto donde la Biblia nos deje desamparado porque es una promesa suya pero si que nos enseña que cuando tú y yo acudimos en Cristo todo nuestro ser en cuanto a nuestro espíritu alma y dice también que cuerpo lo que Juan nos enseña algo que aún todavía no somos tiene que ver con un cuerpo glorificado porque ese cuerpo ha sido redimido no el que tú y yo tenemos ahora ha sido redimido cuando Cristo nos salvó pero no tiene eficiencia no es algo eficaz hasta el regreso de Cristo Juan dice hasta que Cristo regrese Pablo dice hasta la manifestación de Cristo entonces lo que significa que cuando Cristo regrese todos aquellos que estén muertos o estemos muertos en Cristo dice que resucitaremos de entre los muertos y en la venida de Cristo en el regreso de Cristo los cuerpos de los que están durmiendo son resucitados el alma cuando una persona muere un cristiano muere en el momento que muere está con Cristo hay que tener cuidado con doctrinas raras que hay por ahí en el momento que un cristiano muere está con Cristo nunca es separado de Cristo o sea la vida eterna implica que no hay ningún punto intermedio como el sueño del alma que dice la vida eterna implica en que no hay un punto donde es ininterrumpida por nada ni por nadie la vida eterna es que tú estás en Cristo y nunca más eres separado de quién de Cristo y entonces lo que nos está enseñando la palabra de Dios que ese cuerpo también ha sido redimido pero la glorificación la transformación de nuestros cuerpos solamente tiene efectividad cuando Cristo regrese nunca antes pero ese punto es muy especial porque cuando Cristo regresa los muertos en Cristo resucitan y esos cuerpos por el cual murieron vamos a poner que todavía estamos aquí suponer sus almas vienen en el regreso de Cristo y en el momento que se vinculan a ellas acontece lo que es la glorificación o la transformación y esos son cuerpos glorificados o cuerpos transformados la pregunta es ¿tú crees eso? porque eso nos enseña la Biblia hay tantas cosas que pudiéramos estar esquivando o no apreciando que en verdad nos alienta y Pablo nos dice muy claramente que esto es algo por lo cual nosotros también tenemos que alentarnos unos a los otros y aquí donde estamos en Tesalonicense en el capítulo número 4 versículo número 13 al versículo número 18 el apóstol Pablo está escribiendo aquí a la iglesia de Tesalónica algo que tiene que ver con lo que venimos diciendo dice pero no queremos hermanos que ignoréis acerca de los que duermen esto significa de aquellos que ya partieron en Cristo sus almas sus espíritus están con Dios en su presencia sus cuerpos están enterrados y sigue diciendo el apóstol Pablo no queremos que ignoréis esto en cuanto a los que han partido con Cristo a los que duermen para que dice para que no se entristezcáis como lo hacen los demás pero dice que no tienen esperanza nosotros tenemos esperanza así que no podemos entristecernos ignorando esta doctrina porque todavía ahí no ha quedado aunque tú y yo estamos en la presencia de Dios hemos visto que Dios nos ha enseñado y Dios nos ha enseñado en su palabra que hay un punto final de la obra de la redención que aún no ha acontecido y acontece en este momento que nos enseña el apóstol Pablo dice el versículo 14 porque si creemos que Jesús murió y resucitó así también Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús trae las almas ¿verdad? específicamente está hablando en un contexto del arrebatamiento trae las almas de aquellos que durmieron que partieron pero versículo número 15 por lo cual decimos esto por la palabra del Señor que nosotros los que estemos vivos pongamos que estamos vivos en ese arrebatamiento permanezcamos hasta la venida del Señor dice no precederemos ¿a quiénes? a los que durmieron a los que partieron con Cristo en cuanto a la resurrección de los muertos o a la glorificación o la transformación dice que nosotros no vamos por delante hay un orden y el orden que nos enseña es a aquellos que han muerto en Cristo cuando Cristo regresa son los primeros en resucitar versículo número 16 pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando con voz de arcángel y con la trompeta de Dios y los muertos en Cristo se levantarán ¿cuánto? ¿o cuándo? primero entonces nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire y así estaremos con el Señor siempre por lo tanto dice confortaos unos a otros con estas con estas palabras esto es algo tremendo lo que nos está enseñando Pablo nosotros tenemos esta esperanza los cristianos tenemos esta esperanza nosotros debemos estar alentándonos los unos a los otros con estas con estas palabras porque aún falta un punto en ese procesar de nuestra santificación que tampoco es acabada aquí en nuestros días estamos en ese proceso de santificación y tampoco está siendo esa obra completada no la tenemos por nosotros nadie aquí en un proceso total de santificación pero eso es lo que precede a este punto final que tiene que ver con la redención o la glorificación pero de nuestros cuerpos de esa glorificación así que no somos todavía lo que habremos de ser y esto tiene que ver Juan dice hasta que Cristo hasta que Cristo regrese Pablo escribiendo a los filipenses en el capítulo número uno también nos puede ayudar un poco más a ver este punto que estamos diciendo versículo número seis Pablo escribe esta carta desde la prisión de Roma y es una de las cuatro cartas que escribe a cuatro ciudades que son las cartas cautivéricas y los filipenses o filipos era una de ellas y en este procesar de este inicio prácticamente de esta carta dice en el versículo número seis estando convencido precisamente de esto y Pablo tenía una plena certidumbre una certeza de algo que es bíblico y que él tenía como una gran verdad en cuanto no solamente a los cristianos sino en cuanto a esta iglesia específica y como les alentaba diciendo lo siguiente que el que comenzó en vosotros la buena obra dice que la perfeccionará pero hasta cuando dice hasta el día de Cristo Jesús entonces Dios inicia una obra en nuestro tiempo en tu vida y en mi vida cuando tú y yo nacemos de nuevo esa es la justificación hay un proceso de la santificación en toda nuestra etapa de la vida cristiana pero dice que eso llegará a un momento de todo su auge algo perfecto algo completo en la doctrina de la redención donde incluye la glorificación o la redención de nuestros cuerpos nosotros no vamos a tener el cuerpo de Cristo él tiene el suyo y es peculiar es único porque dice que estará con las marcas de la cruz del calvario no vamos a tener ese cuerpo ninguno vamos a ir con marcas aquellos que creen que tendremos exactamente el cuerpo creo personalmente que ninguno tendremos un cuerpo igual o sea no vamos a tener todo el mismo cuerpo cada quien será identificado cada quien tendrá su propio cuerpo pero con un cuerpo glorificado no es que seamos físicamente como Jesús pero en esa glorificación no habrá más llanto más enfermedad más dolor en cuanto a nuestra alma o la parte moral seremos como Cristo imagínate lo que nos está enseñando la Biblia una dimensión donde empezó la obra donde aquí ya Dios la inició y eso es lo que llama la buena obra el que comenzó dice su buena obra lo que Dios está haciendo en ti y en mí es un procesar del inicio de una buena obra así que si Dios empezó algo que ya me cataloga como bueno lo está llevando una excelencia hasta ser como Cristo mirarle cara a cara dime tú si no hay motivo verdad o qué motivo hay para no vivir en esta manera con ese ánimo con ese contentamiento con ese deseo de ser más como Cristo ese es el resultado de que estamos caminando bien el que seamos cada día un poco más como Cristo si no vamos caminando bien cada día estaremos más en nuestra carne más en nuestros pensamientos en nuestros proyectos en nuestros planes más en esos ojos sucios que están contaminados lenguas contaminadas corazones sucios conciencias acusadoras porque no estamos caminando viendo lo que vamos a hacer y aún no somos pero eso no quita de que dice que Dios ha comenzado una buena obra en ti en mí donde eso debe ser más que motivo suficiente para estar en ese desarrollo en ese procesar de Dios esperando algo que cuando Cristo regrese dice que tendremos esos cuerpos como el suyo no es lo físico me gusta recalcar eso porque yo sé que hay unas cosas raras por ahí pero no significa eso de lo físico significa esos cuerpos que no están sujetos a la caída de Adán Pablo enseña aquí tendríamos que estar capítulo 15 de Corintios yo te digo si tienes un rato y quieres lételo porque ese es un pasaje primordial para la doctrina de la glorificación en cuanto al mismo orden también que va en paralelo con la primera carta de Tesalónica capítulo 4 del 3 al 18 que hemos leído tú coges esos dos pasajes dijimos que hay libros y pasajes que se tienen que poner en conjunto para leerlo si quieres tener una mayor claridad bueno estos son dos primera de Corintios hay muchos versículos dedicaría mucho tiempo para ello y aquí el capítulo 4 de la primera carta a los tesalonicenses pero esto es muy especial lo que nos está enseñando Pablo estaba persuadido de un inicio de una buena obra Dios ha hecho en ti en mí esta o este comienzo de esa buena obra debemos de vivir con respecto a esa buena obra que Dios ha iniciado contigo y conmigo y que quiere seguir iniciando pero dice que habrá una transformación estamos siendo cambiado estamos siendo cada día un poco más como Cristo o debiéramos ser cada día un poco más como Cristo no por ti por mí sino por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas y Pablo dice a los Corintios segunda de Corintios capítulo número 3 versículo número 18 creo que es un buen versículo también que pudiera ayudarnos a ver un poco más claro lo que estamos exponiendo Pablo dice aquí a los Corintios pero nosotros todos con el rostro descubierto contemplando como un espejo la gloria del Señor estamos siendo no hemos sido no fuimos el tiempo presente es importante ¿por qué? porque cada día Dios está transformándonos cada día Dios nos está haciendo un poco más como Cristo si estamos caminando como nos enseña y por supuesto si estamos participando en la santificación tú y yo cooperamos y quiero que entendamos este punto no es que tú y yo nos santificamos pero cuál es la cooperación que tú y yo tenemos en el proceso de la santificación bueno la cooperación que tú y yo tenemos como cristianos en ese proceso de la santificación es rendimiento búsqueda oración sometimiento a Cristo es dejarnos transformar transformar perdón o dejarnos ser llenos del Espíritu Santo como Pablo enseña en los Efesios algo que tenemos como un deber los cristianos cuando Pablo exhorta a los Efesios y dice mirad pues con diligencia como andéis no como necios sino como sabios dice aprovechando bien el tiempo porque los días son dice por tanto no seáis insensatos o necios dice no seáis llenos de las cosas de este mundo o no se enviagüéis con vino porque eso trae disolución pero mira lo que dice antes bien ser llenos del Espíritu Santo volvemos a enfatizar ese deber que Dios nos manda a nosotros tú y yo no vamos a poder vivir una vida con agrado si no buscamos esa llenura del Espíritu Santo es algo que manda a ti a mí esa llenura la palabra es plero en el griego implica atestado se usa también la misma palabra en romanos siendo llenos atestado de todo pecado bueno en este caso es como lo bueno siendo lleno si tú y yo no buscamos y esa llenura no tiene que ver con la soberanía de Dios en cuanto a lo que pueden partirnos o capacitarnos para cierto tiempo o ministerios que existe esta tiene que ver con una demanda por eso es un imperativo que Dios nos manda a los cristianos ser llenos del Espíritu Santo en el griego lo que significa es dejaros llenar por el Espíritu y ahí entra este procesar de esta cooperación tuya y mía con la obra de santificación dejarnos que llenar no ser un impedimento no vivir mi vida para mí no interpretar las cosas a mi manera eso es importante para que yo me rinda y deje que Dios siga llenando porque ese es el carácter de Dios y ahí tenemos un versículo como Juan capítulo 10 versículo número 10 contrastando lo que hace el diablo lo que hace Cristo dice que el diablo no vino sino para robar matar y destruir pero sin embargo dice que Cristo vino para darnos vida y vida en abundancia eso es lo que hace Dios él no nos está dando algo simplemente en una medida porque él sea escaso para darnos no el carácter de Dios es dar abundantemente en cuanto a la vida y a las cosas que tienen que ver con lo espiritual su carácter es eso es la gracia de Dios y lo que tú y yo podemos limitar a lo que Dios quiere darnos precisamente es esto que no nos dejamos llenar y cuando nosotros hemos tenido tiempos que hemos vivido en esa plenitud o la llenura del Espíritu Santo las cosas han cambiado han sido diferentes hemos tenido situaciones que vivir pero las hemos vivido en una manera excelente con aprobación delante de Dios hemos tenido unas fuerzas que Dios ha multiplicado pero porque hemos reconocido que no tenemos ninguna hemos tenido un esfuerzo no en nuestras fuerzas como Pablo enseña bien claramente sino en la gracia que es en Cristo Jesús nos hemos esforzado en Cristo en esa gracia que él ha impartido a nuestras vidas y eso es algo también que creo que que carecemos mucho en lo general como cristianos pero dice aquí el apóstol Pablo en el versículo número 18 algo que está ocurriendo continuamente estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria como por el Espíritu notáis lo que dice estamos siendo continuamente Dios está cambiando nuestras vidas y nosotros deberíamos de estar cooperando en que es lo mejor que pueda acontecer no hay nada más feo en la vida de un cristiano que aun pasando el tiempo diciendo que es cristiano sea cada día más carnal hay cristianos que tristemente viven en esta manera hay un tiempo y hay un tiempo en Cristo y caminan como marcha atrás lo que significa es que hay poca transformación no es que juzguemos su cristianismo pero hay poca transformación pero si tú y yo somos transformados si tú y yo estamos en esa continuidad estamos cooperando estamos rindiéndonos dejándonos llenar por el Espíritu Santo si las manos de Dios está haciendo lo que Él quiera seguir mordeándonos conforme al carácter de Cristo entonces eso tiene que ser algo que se note no solamente en la parte externa que bien pudiéramos nosotros inclusive forzarnos para poder como hemos dicho con anterioridad aparentar un cierto área de nuestra vida una cierta área de nuestra vida sino en el corazón en lo interno en lo profundo donde nadie ve donde Dios trae temor donde Dios trae reverencia donde Dios trae esa pureza a nuestras vidas y en esa intimidad nosotros estamos amando a Dios eso es tan poderoso si es verdad entienden mí que eso es algo indestructible lo que Dios hace en ese secreto en esa obra interna posteriormente debe de ser también visto como algo externo pero nos habla de que estamos siendo transformados entonces nosotros estamos en este tiempo y aún no podemos ver aún no somos lo que habremos de ser porque Cristo debe de regresar ese es el punto que Juan está enseñándonos ese es el que quiere que tengamos en mente pero si vamos a Romanos capítulo número 8 también el apóstol Pablo aquí nos está enseñando a partir del versículo número 21 versículo número 20 dice porque la creación fue sometida a vanidad no de su propia voluntad sino por causa de aquel que la sometió en la esperanza de que la creación misma será también liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios pues sabemos que la creación entera aún ajime y sufre dolores de parto hasta ahora y no solo ella versículo 23 sino que también nosotros mismos y aquí solamente este nosotros implica cristianos y a nadie más no es al mundo entero esto es algo que solamente sentimos los cristianos dice en el versículo número 23 aún nosotros mismos gemimos en nuestro ¿dónde? en nuestro interior aguardando ansiosamente la adopción como hijos y ahora mira lo que dice la redención de nuestro porque en esperanza hemos sido salvados pero la esperanza que se ve no es esperanza pues porque esperar lo que uno ve pero si esperamos lo que no vemos con paciencia lo aguardamos y Pablo nos aclara bien claramente este punto que Juan nos enseña por eso dice en el versículo número 23 la redención de nuestro cuerpo esa es la glorificación ese punto en el cual no estamos ninguno de nosotros y a menos que Cristo venga nadie puede ser transformado nadie puede ser glorificado y eso nos está enseñando este punto que estamos también exponiendo transformado en qué o qué es lo que Dios está haciendo cómo Dios nos está llevando o a quién nos está semejando Romanos capítulo 8 donde estamos versículo 29 porque a los que de antemano conoció mira también los predestinó pero a ser hechos conforme a la imagen de quién de su hijo la meta que Dios tiene para ti para mí no es ser igual a ningún hombre la meta que Dios tiene para ti para mí es ser semejante a quién a Cristo por eso qué es lo que Dios está haciendo en la santificación siendo más semejantes a Cristo pues cuando nosotros caminamos como cristianos y los que llevamos ya un poco de tiempo esto es importante que nos preguntemos estoy yo actuando como Cristo actuaría claro que todo vamos a fallar pero esto no es una justificación para que seamos cada día más como Cristo precisamente por eso hay ese procesar continuo de la santificación precisamente por eso dice que estamos siendo transformados en el tiempo presente continuo de nuestras vidas porque no hemos sido o no somos lo que habremos de ser tenemos imperfecciones muchas imperfecciones aquí podíamos estar debatiendo y cada quien tendría unos más que otros tendríamos carencias muchas carencias debilidades muchas debilidades pecamos pecamos eso es esa es nuestra manera de vivir es eso como nosotros continuamos ese es el hábito que tú y yo tenemos no es lo que Dios hace en nosotros que hace que aquello que tú y yo cometemos como una infracción o como algo no agradable a Dios sea cada vez más ausente de nuestras vidas pero no es más en todo su auge hay personas que va pasando el tiempo cada vez es peor las cosas la ven ya más sucia que antes antes tenían claridad en cuanto a las cosas de Dios y hoy en día hay rostros tristes y yo creo que muchas de las veces es pararnos a pensar lo que Dios nos ha enseñado lo que Él sigue enseñándonos y apreciar cierto tipo de doctrinas de la escatología o de las últimas cosas porque son verdades para nuestros días recuerda que estamos en el último tiempo sigo haciendo énfasis con esto de la vida del cristiano o de la era de este mundo nosotros estamos en un periodo de gracia pero estamos en el periodo de la dispensación del Espíritu Santo ¿sabe qué significa? que después del Espíritu Santo de esta era que estamos viviendo los cristianos ya no hay más nada ¿hemos pecado contra el Padre? ¿hemos obtenido perdón? sí ¿contra el Hijo? sí pero dice el que blasfeme o el que peque contra el Espíritu Santo nunca más y yo quiero darte mi interpretación avalada por muchos otros cristianos desde toda la historia no es mía nunca enseño nada por mí mismo si no lo compruebo en las Escrituras eso es algo que siempre he tenido mucho temor no es que surja algo yo creo que se hace y ahí va no y mucho menos predicando la Biblia en algo que Dios nos da que no merecemos tan grande honor pero a la misma vez responsabilidad pero lo que nos está enseñando para mí este texto justo junto con la opinión de otros muchos cristianos es que este blasfemar contra el Espíritu Santo es este tiempo de incredulidad que está inundando la vida de tantas personas esta dispensación de gracia que Dios está otorgando a este mundo si negamos si nos resistimos si somos incrédulos a la obra de Dios de este último tiempo después del Espíritu Santo en cuanto a las tres personas de la Santa Trinidad no hay nadie más entonces el estar oponiéndonos o resistiéndonos a la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas significa que es lo peor que pudiéramos hacer no hay perdón no hay justificación no hay como tener una vida limpia delante de Dios sin que Dios inicie una obra en ti y en mí por medio de la persona del Espíritu Santo recuerda que la obra del Espíritu Santo comienza en nuestras vidas como dice Juan capítulo 16 versículo número 8 convenciendo al mundo de pecado y que tipo de pecado por cuanto no creen en mí ahí es donde comienza la obra de Dios esa buena obra que Dios dice que comienza en nosotros por lo que Pablo nos escribe en Filipenses 1.6 comienza ahí convenciéndonos de que somos incrédulos de que no hemos creído a Dios pero si hemos creído a Dios ahora en ese procesar de santificación en esa transformación nosotros estamos siendo hechos cada vez más a la imagen de Cristo entonces por eso es tan importante enfatizar la obra del Espíritu Santo el Espíritu Santo debe de ser más conocido de lo que es conocido en nuestros días debemos y Pablo está enseñando aquí en Romanos capítulo número 8 específicamente la vida por el Espíritu como nosotros podemos vivir esa vida de Cristo y es por el Espíritu que la tenemos que vivir pero sin que aquí tenemos también un orden en cuanto a la lección de Dios o la predestinación de Dios pero dice que tiene que ver con una obra de Dios en ti en mí a la imagen siendo hecho cada vez más a la imagen de Cristo estamos en ese proceso continuo dice en Romanos capítulo 8 versículo 17 y si hijos también herederos herederos de Dios y coherederos con Cristo si en verdad padecemos con Él a fin de que también seamos glorificados ¿con quién? con Él sin Cristo no hay glorificación sin Cristo no hay redención de nuestro cuerpo recuerda la glorificación es el último punto de la doctrina de la redención cuerpo alma son redimidos perdón espíritu y alma son redimidos pero el cuerpo no este cuerpo físico este cuerpo que tú y yo vivimos estamos viviendo ahora en este cuerpo que está sujeto a sufrimientos padecimientos enfermedades es el cuerpo que hemos heredado de Adán pero el que recibiremos no estará sujeto a lo que ahora estamos sujetos será un cuerpo libre totalmente de pecaminosidad de un estado corrupto libre de pecar libre de dolor es un cuerpo glorificado en todas las dimensiones que la propia palabra nos está enseñando a lo largo de ella misma vamos también a Corintios sé que es un capítulo largo entonces cogió solamente creo que son tres versículos primera de Corintios capítulo 15 versículo 42 así es también la resurrección de los muertos dice el apóstol Pablo se siembra un cuerpo como dice que es este cuerpo que va al polvo corruptible se siembra un cuerpo corruptible dice se resucita un cuerpo como incorruptible este es el cuerpo glorioso el que se siembra aquí la palabra sembrar tiene que ver con morir enterrar la siembra lo que está ilustrando el apóstol Pablo es con sembrar o conterrar pero lo que sí significa el texto en griego es la tierra sobre aquello que se sembró entonces lo que Pablo está diciendo bueno el cuerpo de un cristiano cuando muere es enterrado pero eso va a salir de ahí sí o no dice que resucitará es sembrado es enterrado en corrupción ese es el cuerpo de Adán ese es el cuerpo que tú y yo tenemos ahora pero el que resucita ese cuerpo redimido ¿verdad? de esa última etapa de la obra de la redención en ti en mí dice que es un cuerpo glorioso es un cuerpo incorruptible ese es el cuerpo incorruptible que Dios nos ahora tú puedes ver en primera de Pedro en el capítulo número uno versículo del tres en adelante nos está enseñando el mismo apóstol Pedro que dice bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo dice que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo dentro de los muertos para una herencia incorruptible incontaminada e inmarcesible escucha en la naturaleza que Dios te da a ti a mí es una naturaleza como dice una herencia como incorruptible incontaminada e inmarcesible no se marchita pero también inclusive el cuerpo dice que ese cuerpo que resucitará en la glorificación es un cuerpo incorruptible ese es el cuerpo glorificado que solamente tendremos cuando Cristo regrese y no antes ni después entonces lo que Juan pone es un punto y dice no podemos ser aún no somos implica que estamos siendo cada día más como Cristo pero nos lleva a un punto donde seremos como Cristo como él es y dice en el versículo número 43 seguimos ahí se siembra en deshonra dice se resucita en gloria se siembra en debilidad se resucita en qué en poder se siembra un cuerpo natural se resucita un cuerpo espiritual ese contraste tiene que ver con el físico que va a ser enterrado y con el glorificado redimido que es resucitado en el regreso de Cristo si hay un cuerpo natural hay también un cuerpo espiritual y en el versículo número 50 pasamos a ese mismo capítulo sigue diciendo el apóstol Pablo y esto digo hermanos que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios ni lo que se corrompe hereda lo incorruptible y aquí os digo un misterio y esta es la porción que Pablo expone también a los tesalonicenses que hemos leído antes y aquí os digo un misterio no todos dormiremos pero todos seremos transformados en un momento en un abrir y cerrar de ojos a la trompeta final pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán pero mira como resultan ahora incorruptibles y nosotros dice que seremos transformados por eso está hablando del arrebatamiento aquí los que quedamos o los que queden no sabemos en qué tiempo estaremos ahí porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad versículo 54 pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad entonces y solamente entonces se cumplirá la palabra que está escrita devorada ha sido la muerte en en victoria la muerte ya no tendrá poder sobre nosotros es el último enemigo en nuestras vidas pero hasta entonces tú y yo estamos siendo transformados más a la imagen de Cristo Filipenses capítulo 3 versículo 20 y 21 Pablo escribe aquí a los de Filipos en el capítulo número 3 versículo número 20 y versículo número 21 dice el apóstol Pablo dice porque nuestra ciudadanía está en los cielos de donde también mira lo que dice ansiosamente dice las Américas esperamos a un salvador el señor que Jesucristo sigue diciendo en el versículo número 21 el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas así mismo este es un pasaje muy importante para lo que estamos exponiendo porque lo que nos está enseñando de donde también ansiosamente esperamos a un salvador el señor Jesucristo pero a un salvador de que versículo número 21 de ese cuerpo dice que nos liberará que nos transformará del cuerpo de la humillación tú y yo tenemos un cuerpo de la humillación ahora la humillación en cuanto a debilidad la humillación en cuanto a lo natural la humillación en cuanto a lo corruptible la humillación en cuanto a todo lo que estamos sujetos a padecimiento eso es un cuerpo de humillación ese es el cuerpo que tú y yo tenemos presente pero nota como el tiempo que queda o lo que Cristo hará cuando regrese es un cuerpo redimido es un cuerpo glorioso y eso hasta que no venga ese Cristo nuestro salvador a redimir ese cuerpo que será transformado semejante al suyo Pablo dice es ahí donde nosotros tenemos nuestra ciudadanía en los cielos y ese es el tiempo en el cual Juan nos está presentando que nosotros estamos también esperando y que aún no ha venido Pablo escribiendo los colosenses capítulo número 3 también versículo número 4 cuando Cristo nuestra vida sea manifestado entonces solamente entonces dice seréis manifestados con él en donde en gloria cuando Cristo regrese y solamente cuando él regrese nosotros tendremos cuerpos gloriosos tendremos una manifestación gloriosa en cuanto a esos cuerpos incorruptibles incorruptibles me gustaría que fuéramos para acabar Apocalipsis capítulo número 22 versículos partir del 1 estaba leyendo esta mañana este capítulo y la verdad es que creo era importante también leerlo porque nos ayuda un poco a apreciar el tiempo que también la Biblia nos enseña que ha de llegar también para nosotros los cristianos y dice el apóstol Juan aquí quien escribió Apocalipsis y me mostró un río de agua de vida resplandeciente como cristal que salía del trono de Dios y del Cordero en medio de la calle de la ciudad y a cada lado del río estaba el árbol de la vida que produce doce clases de fruto dando su fruto cada mes y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones y ya no habrá más maldición y el trono de Dios y del Cordero estará allí y sus siervos le servirán ellos verán su rostro y su nombre estará en sus frentes y ya no habrá más noche y no tendrán necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol porque el Señor Dios los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos y me dijo estas palabras son fieles y verdaderas y el Señor el Dios de los espíritus de los profetas envió un ángel para mostrar a sus siervos las cosas que pronto han de suceder y aquí yo vengo pronto bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro yo Juan soy el que oyó y vio estas cosas y cuando oí y vi me postré para adorar a los pies del ángel que me mostró estas cosas y me dijo no hagas eso yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas y de los que guarda las palabras de este libro lo dejamos aquí en el versículo también bueno en el 10 adora a Dios también me dijo no sellen las palabras de la profecía de este libro porque el tiempo está cerca veremos su rostro si esto es algo que trae aliento a nuestras vidas como Juan nos está enseñando si nosotros vamos a contemplar su rostro cuando Juan tuvo esta visión me gusta mucho la actitud de Juan dice que fue un hombre que se postró y lo que ocurrió aunque no estuvo en la manera correcta fue rápidamente llevado al lugar donde quien debemos o a quien debemos de postrarnos solamente a Dios y dice que lo que debemos de estar haciendo es adorando a quien me gusta mucho como recalca he aquí que vengo pronto no va a ser tarde va a haber un tiempo como Juan nos está diciendo en el que le podemos ver cara a cara y por eso dice en el versículo número 2 pero sabemos que cuando él se manifieste aún no se ha manifestado lo que habremos de ser pero sabemos que cuando él se manifieste cuando él regrese seremos semejantes a él porque le veremos tal como él es seremos glorificados seremos redimidos a nuestros cuerpos le veremos tal como él es tendremos semejanza de Cristo Pablo escribe también a los corintios si no recuerdo mal primera de corintios capítulo 13 versículo número 12 dice porque ahora vemos por un espejo veladamente pero entonces y nos habla de otro tiempo del que estamos presentando ahora veremos cara a cara ahora conozco en parte pero entonces conoceré plenamente como he sido conocido ahora estamos viendo en una manera oscura estamos conociendo en parte pero dice que veremos entonces cara cara a cara ¿sabe que que aliento tan grande debería ser eso para nuestras vidas saber que vamos a ver a Cristo cara a cara que seremos semejante como él es pero recuerda este texto para dejarlo aquí en este punto y luego el versículo número 3 que Juan presenta es un versículo que va muy unido no sé si lo iba a exponer o no pero creo que entra dentro de esos tres versículos para comenzar después la exposición del 4 y todo el que tiene esta esperanza puesta en él dice que se purifica así como él es puro todo el que tenga esta esperanza los que tenemos esta esperanza en él en Cristo dice que se purifica así como él es puro la esperanza es algo vital para el regreso de Cristo estamos esperando a alguien que no vemos si le viéramos dice lo que hemos leído Pablo escribiendo los corintios ya no sé ya qué esperanza pero por eso mismo estamos esperando tenemos la palabra la palabra esperanza elpis en griego significa precisamente este deseo ardiente este anhelo esperando algo con ansiosa o con ansiosa digamos o ansioso deseo estamos viviendo ese regreso ansiosamente estamos esperando es una esperanza viva no es una esperanza muerta no podemos estar entristecidos como los que no tienen esperanza sino que nosotros tenemos una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo entre los muertos eso es lo que Dios nos ha dado al nacer de nuevo que Pedro nos está enseñando y eso es lo que tenemos que estar sustentando y en esas cosas cada uno de nosotros debemos de estar mirando yo creo que son cosas que nos ayudan en estos tiempos difíciles hostiles tiempos donde sin duda alguna cada vez serán más difíciles pero si tú y yo no estamos en estas cosas que son las que nos van a tocar vivir en las que estamos esperando si no estamos esperando en esta manera si no estamos viviendo con este deseo vamos a estar ocupándonos tanto de las cosas de este mundo que nos va a cegar o nos va a opacar ese deseo de esa manifestación gloriosa como Pablo dice a Tito de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo si tú y yo vivimos con esos ojos limpios con ese deseo con esa mente que está siendo renovado el espíritu de nuestra mente esa transformación continua de Dios hacia nuestras vidas por la obra del Espíritu Santo entonces tú y yo tendremos otras dimensiones tendremos otras metas otros propósitos y por supuesto el tiempo que Dios nos da será un tiempo apreciado para aprovecharlo en esa manera y no dejarlo que sea perdido será redimido como Pablo habla a los Efesios redimiendo el tiempo la palabra de mir en el griego ahí se implica comprando nosotros compramos rescatamos ese tiempo lo sacamos para invertirlo en lo que tiene que ver con las cosas de Dios que sea perdido